¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Considero que las irregularidades que a la fecha se han cometido en su agravio deben ser dadas a conocer a la sociedad con la finalidad de alertar el gran peligro que representa la autoridad federal que desafortunadamente para él conoce de su proceso y que derivado de la gravedad de las mismas y que habiendo sido cometidas por una autoridad federal considero son inadmisibles y que solo se llevan a establecer del fuero común cometidas en el único afán de mantener a mi hijo privado de su libertad para mantener o tratar de mantener vigente una indebida instrucción con fines perversos. Hago un llamado al señor gobernador del estado de Guerrero, licenciado Ángel Aguirre Rivero para que no permita, que no permita, por favor, que se continúe con esta actitud ilegal en agravio de mi hijo que se está cometiendo. Él sabe que mi hijo es inocente, ¿por qué lo sabe? Que ya no permita, por favor, que se siga, que no se continúe, que haga algo. Fue su funcionario.